Cuando hemos preparado, nos gustaría invitar al escenario al compositor del estreno de StarRapSovia, Infimas Palacias, Enrique Blanco. Hola, muy buenas tardes. Gracias. Lo primero, muchas gracias por estar aquí y espero que disfruten mi concierto y en la parte de mi toca del solo. Hola, ¿no? A las obras puedo decir muy bueno. Yo pienso muchas veces en mis obras, vamos a decir, que por colecciones. Hago determinadas obras en la parte de la empresa, hago determinadas obras en la parte de la empresa, etcétera. En este caso, estamos hablando de un tipo de obra a la que en broma se llama Twizz. Son obras muy cortas, como Twizz, como en los mandamientos, Twizz, muy compuestas, de manera práctica y progresada, muy pocas me han llevado más de este grafito para tener otras cosas. Y como mi tendencia natural es la contraria, a tronas largas y con muchísimos estimados, precisamente cuando hago estas obras cortas y con un instrumento, lo que procuro es destacar el carácter lírico, lírico en el sentido de apreciación del movimiento. Naturalmente, si a todas las veces nos llamara igual Twizz, acabaría teniendo 200 colecciones de Twizz, 1, 2, 2, etcétera. Entonces, para los últimos Twizz los estoy llamando a Rapsos de la Cíntima. Pero ya, directamente desde la casa de Rapsos de la Cíntima, he añadido una cosa. Hoy vamos a escuchar tres de la Cazole. Concretamente vamos a escuchar, primero, Bordando y Soledad. El origen del título es que la pieza está dedicada a Soledad Bordando. Ya que usted era del juego de Bordando, Soledad Bordando, Soledad Bordando. Y es una pieza que está dedicada a ella, que a que me lo habían acompañado. La segunda de las piezas que vamos a escuchar es de los insomnios. Esta pieza es de respuesta al minimalismo. El minimalismo frecuentemente me pone en un medio de eso, porque tiene técnicas que resultan en muchos de ellos, pero suele tener un contenido de sonidos que me resulta entre los mismos. Entonces, esto simplemente puede decir, bueno, a ver si hay que hacer técnicas minimalistas que el conjunto de sonidos seré algo más interesante. Ustedes verán. Cuando María Jesús ha sido decidido tocar las dos piezas, evidentemente era totalmente necesario que escribí una dedicada a ella. Entonces, en aquella época, no lo puedo hablar muy bien porque, andaba leí con un haitá de janku, que fue más japonesa, como ustedes saben, de tres versos, de cinco, siete y cinco signamas, respectivamente. Y entonces escribí para María Jesús el janku o panino, si el janku es el perverso, tres secciones que en la pieza, cada una de ellas con un título que corresponde a un verso del janku. Luz tras el hielo, y con el despejismo, cuatro o menos. Y, por lo demás, el propio de ustedes. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video